Hola gente, estoy en la que voy a estar reaccionando a Dante de Hemorragia vamos a ver que onda con este tema, lo saqué hace poco, creo que un día o dos y bueno que te vamos a escucharlo, ya saben a mi me gusta Dante, lo he traído muchas veces en el canal y bueno, espero que me guste, ya saben, y vamos a verlo ¿Saben la verdad? Dante me transmite como anco o sea, me transmite el mismo sentimiento no sé, podrían hacerse temazos no sé si hay temas de Dante o Amcor pero ¡buah! me transmite lo mismo, amigo o sea, me hacen desde llorar hasta ponerme angustiante, amigo no hay chance con esas melodías ¡qué basón! ¡qué basón! el aire se me escapa en una sola boca nada sigo aquí sentado y no me sale decir nada la vida pasa y pasa y yo la miro de pasada jodido por pensar que nada es como imaginaba sumido en un estado de... o sea, esa toma de la bañera me suena muy hardcore, amigo o sea, como muy... ¡buah! no sé he visto muchas cosas que han pasado en la bañera siempre en películas o en muchas cosas me suena muy hardcore eso o sea, se ve... wow, como empezó esto, amigo ¿por qué siempre es tan duro escuchar a este tipo? o sea, me encanta, me encanta pero realmente es muy duro, amigo es muy duro me rentifica, amigo los temas de Dante, amigo realmente yo también soy componer muchos temas así, tipo imagínense, ayer saqué un nuevo tema que también es muy desprezarme lo van a tener en la descripción por si quieren escucharlo pero tal, no es muy relevante en este caso y no sé, amigo siento que es como un estilo del rap que yo puedo escucharme a mí mismo y llorar por lo que expreso como puedo escuchar a otro diciendo lo mío que yo y lloro porque realmente es un sentimiento que veo que no lo comparto solo o sea, que no no lo sufre yo solo porque estaría ahí menos pero más allá de todo siento que estos temas así me ayudan en cierta forma porque me hacen dar cuenta de que no soy el único que lo está pasando mal por decir o sea, seguramente muchos se deben estar sintiendo identificados ya con esto como con muchas cosas wow wow con esa barra mi mente repitiéndome que luche y que resista mi pecho haciendo fuerza para que apague y desista y mis ojos inundados por querer ser un artista a veces ya no aguanto la presión que hace esa cuerda llevo tanto tirando que me he quedado sin fuerza si llega ese momento en el que todo se me tuerza le corto el cable al micro y lo mando todo a la mierda no estoy dando una paliza pero es mental porque a veces necesito sacar fuera todo el mal que llevo guardado dentro no, 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 no amigo, no, no no puede ser tanto tanto lo que me transmite no puede ser tanto, amigo no puede ser tanto un veneno letal no me importa hacerme heridas y ya me he abierto un canal mi costumbre cada día fue mentir y aparentar para luego sonreír y así fingir que me da igual ahora quedan pocos que me pregunten que tal estás porque quieren ver a Dante y no a quien lo sufre detrás y me duele cuando escribo imagínate si lo canto o sea he escuchado mucho esa barra o sea o sea con ese sentido de que quieren ver al artista y no a la persona o sea hay muchas barras así pero amigo es que es tan tan real tan real amigo la gente se te acerca por por conveniencia siempre busca algo la ha pasado hasta a mí imagínate a él Dios mío amigo y no saben lo que uno sufre y es que y como la dice amigo es una locura es una locura a la hora quedan pocos que me pregunten que tal estás porque quieren ver a Dante y no a quien lo sufre detrás y me duele cuando escribo imagínate si lo canto no sonre si me sabes y me transmite me conoces por verme de vez en cuando a pesar de lo vivido todavía me levanto así que a mí no me cuestiones diciendo que no es pa' tanto lo que ves es lo que tengo lo que siento y lo que fui y ahora siento que mi cuerpo se ha cansado de seguir me piden que lo deje que ya está bien de sufrir siempre he sido lo que he sido no lo que esperan de mí toda la vida preguntando cuándo iba a salir del pozo me da como una presión en el pecho me va con la calidad por todas y si está bien normal pero ¡guau! no puedo creer no puedo creer que me guste tanto vos realmente últimamente los temas que estoy escuchando es una locura desde que lo escuché por primera vez en un tema que hizo con Beret y Soge dije que locura es este tipo y ese tema lo escuché hace como un par de años ya fuga amigo que locura y se dice lo mismo camino y no reconocer los pasos que he seguido temo al dolor y al olor del olvido y hoy me duele tanto y olvido estar vivo y llorado más en dos meses que de crío y el charco de sangre se convirtió en río no, o sea, igual le creo que he llorado más yo, pero al grito porque es muy bueno eso es que yo lloraba por él no, pasé mal en mi infancia pero bueno y terminó así que locura va no tengo muchas palabras para describir lo que me acaba de gustar de este tema pero realmente fue una locura con el sentimiento que me ha dejado ahora es increíble no tengo más bueno gente si quieren escuchar mi tema en la descripción yo saqué ayer y bueno recuerda si estás aquí es porque Dante nos unió chido